Esto es Brawl Stars ¿Será que la comunidad está enfocada en conseguir completar el evento? ¿Los dos días que restan del evento será suficiente para acabarlo? Realmente falta mucho Además, estaremos conversando de algunas cosas que podemos ver próximamente en la nueva Brawl Tag Te daré fechas que debes anotarlas sí o sí Y si hablamos de una nueva Brawl Tag, un nuevo contenido Quiero mostrar algunas cosas ya confirmadas Algunas cosas que se pueden esperar y algunas teorías Y claro, como sabrán, la nueva temporada número 28 llegará el día 4 de julio Creo que hasta el momento esa fecha no es secreto Ni mucho menos que la Brawl Tag siempre se lanza dos fines de semana antes del inicio de una nueva temporada Y claro, por ahí preguntarán ¿Panzer, y por qué ocurre eso? Pues Supercell utiliza ese mismo patrón para lanzar la Brawl Tag, hacer los Sneak Peek, lanzar luego la actualización Entonces, ahí tenemos una posible fecha que es el día 22 de junio Es muy probable, casi un 99.9% Claro, solo si Supercell decide cambiar aquel patrón que ellos vienen empleando un buen tiempo atrás Entonces chicos, posiblemente ese día llegará la Brawl Tag Y la actualización debería estar llegando el día 25 o 26 de junio con la nueva temporada Temporada 28 que estaría llegando ya el 4 de julio Entonces, hasta el momento, esas son las posibles fechas de la actualización y la Brawl Tag Pero claro, ¿Qué se puede esperar de esa Brawl Tag? Pues chicos, considerando las últimas actualizaciones Pues ahí deberíamos estar esperando dos temporadas Entonces, ahí en la Brawl Tag deberían estar lanzando contenido para ambas temporadas diferentes 28 y 29 Con, muy probablemente, dos nuevos Brawlers Como han venido lanzando desde hace algunas Brawl Tag Además, un nuevo modo de juego que por el momento se vienen disputando entre duelos Y por decir duelos, pues posiblemente lo podamos ver de vuelta Pero todo dependerá de las votaciones de los jugadores de la comunidad Además, en esa votación se encuentran VOLLEYBRAWL y BRAWLONCESTO Pero claro, por ahora no sabemos los resultados de esa encuesta Así que posiblemente ya estemos viendo en estos días Cuál de ellos ganó y lo estaríamos viendo durante la próxima temporada 28 Comenta de paso por cuál votaste Sin embargo, en el canal ya hemos hablado de algunas temáticas Que podrían llegar en la próxima actualización O si no llegan, pues en la siguiente Pues también en futuras actualizaciones Tales como la temática de verano Que posiblemente chicos, esta sí debe estar llegando Según las palabras de Frank Donde últimamente confirmaba que teníamos que esperar esa temática Y claro, junto a las skins para Amber y para Mr. P Que fueron las ganadoras del último Supercell Make Ahora, cambiando un poco el tema del video Hablando de las hipercargas En la Brawl Tag anterior se mostró la hipercarga de Frank Entonces, muy probablemente estaría llegando en esta próxima actualización Solo que en otro video se confirmaron algunas más Que bueno, eso tenemos que conversarlo Así que por ahí estamos viendo ya algunas novedades interesantes Sin embargo, tocando nuevamente el tema de los Brawlers Claro, en estas últimas Brawl Tag Hemos visto la llegada de solo dos nuevos Brawlers Solo que esta vez, muy posiblemente Estemos viendo tres Brawlers Ya mañana estaría ampliando esta información Con evidencias de eso Pero posiblemente Estemos teniendo sorpresas En esta Brawl Tag Pero claro, así como hay cosas confirmadas Y cosas que la comunidad puede esperar Pues también hay teorías Que nos puede estar llevando a pensar Que estaríamos viendo próximamente La llegada de tres Brawlers En fin, igual forma chicos Estaremos conversando próximamente de eso Ahora, hablando del evento del pulgar arriba Pues la comunidad realmente está algo asustada Ya que Supercell reveló cuántos likes necesitamos Para cerrar el evento Claro, además mencionó cuántos nos falta Entonces, la comunidad está preocupada Está ansiosa por ya terminar este evento Claro, la meta que tenemos que cumplir Es una meta recontra alta La que tenemos que conseguir Porque si ustedes recuerdan La primera mitad del evento La comunidad lo consiguió en tan solo un día En el primer día Sin embargo, por la otra mitad Que nos falta Pues, a ver Ya se ha avanzado bastante Solo que la última parte Para alcanzar los 10 mil millones Los jugadores están con miedo Pero claro, ahí el fin de semana Con la ayuda de Supercell Y el doble del pulgar arriba Realmente ha ayudado demasiado Pero, ¿será que en dos días lo cerrarán? Entonces, esa es la duda Que tiene ahora mismo la comunidad La preocupación de la comunidad ahora mismo Y ojo La comunidad extranjera Estuvo también debatiendo mucho Este tema en las redes sociales Sobre todo en las que más utilizan En Reddit y también en Twitter Pero, ustedes chicos ¿Qué piensan de esta situación? Porque ya para dar una opinión al respecto Pues, por día Ahí debemos hacer Un mil millones y tantos de likes Por día, ojo eh Considerando también la velocidad Que la comunidad estuvo avanzando Pero, ahora Ya estamos en la recta final Y ya todo el mundo Se está poniendo aún más las pilas Para completarlo Realmente la comunidad Se está esforzando bastante Pero, muy a pesar de todo Yo creo que la comunidad Si o si lo conseguirá Lo vamos a conseguir Puede ser una preocupación Pero, realmente La comunidad va a completar Ese evento Del pulgar arriba Así que, en todo momento En partida que te encuentres Dale al botón Del pin Del pin de like Claro, creo que En una de esas partidas Posiblemente Sea más exigente Que la otra Y te olvides De darle el pin Porque, también La lucha Al momento de jugar Las partidas En los últimos segundos Restantes La lucha es un fuego cruzado Pero, de igual forma En las siguientes Dale en todo momento Usando demasiado el pin De esa manera Se completará el evento Pero, claro Sé que por ahí Me preguntarán Panzer ¿Qué pasa si no llegamos A completar el evento? ¿Perderemos Todo ese avance? ¿Perderemos Todos esos drops Legendarios Que ya se ha desbloqueado? Esos cuatro drops Legendarios Pero, a ver chicos Creo que A pesar que Esta última parte Del evento Está recontra difícil Creo que Si lo haremos Desbloquear Ese quinto drop La comunidad Lo va a hacer chicos Porque, hasta Supercell Creyó que Esa última meta Ese último hito Que sería Los diez mil millones Sería demasiado Pero, así como Ellos confían en nosotros Yo también confío En ustedes chicos Así que Vamos que se puede Todavía tenemos Dos días Ojo eh Hasta el último día Vamos a usar Bastante ese pin Vamos con todo Para conseguir Esos cinco drops Legendarios En fin chicos Gracias por ver el video Y ya nos vemos El día de mañana Ya recién mañana Estaremos comparando De cuánto Ha avanzado La barrita Del pulgar arriba Ojo que recién mañana Empieza los dos últimos días Del evento Así que Vamos que se puede Chau chau I think the girls With their nails done Girls with the nails done Girls with the nails done Girls with the nails done